...pero bueno, es así. Chicos, ¿qué quieren? Lo que vamos a hacer es, bueno, vamos a brasearla, para brasearla lo primero que vamos a hacer es sellar, como todas las carnes que nosotros sellamos, y acá usé esta misma fuente que es una fuente mía que traje. Mirá lo humildo que saca. Que la vamos a poner directamente acá, porque de acá va a ir al horno. Miren, miren. ¡Wow! Así hay que sellarla. Así. Totalmente. Que se sienta, que se pegue ahí, ¿ves? Ahí estamos. Entonces, esto, ahora le vamos a poner un poquito de sal, siempre, para que vaya tomando sabor. Le ponemos la pimientita de Maxi. Promegipto. Promegipto, Maxi, se me está acabando. Pero bueno, vamos a esperarte, que vuelvas a hacer el viaje. Acá igual tenemos, mientras estamos cocinando, la presentación que hizo Claudito antes. Y siempre la agregó. Acá, dos sanguícitos riquísimos, con la bundelita, las cebollitas, una guarnición extra. Esa es la cebollita que me pensaba. Y el chorcito. Ahí, bien fresquito. Para probar. En un ratito, vamos a repasar los ingredientes, ¿eh? Para lo que estamos cocinando. Acá, le metiste un pimentón. Le puse pimentón ahumado, le puse pimentón dulce, le puse sal, le podemos poner la magia que curramos. Ok. ¿Sí? Cada uno, en su casa, sabe lo que puede, lo que no tiene, lo que tiene. ¿Ve cómo, mire? Ya se va sellando. Sí. Esto va a llevar un tiempito de sellado, que acá no lo tenemos tanto, pero está bueno que por lo menos se haga esa costrita para que mantenga todos los jugos adentro. La idea de esto es, una vez que nosotros la sellamos, ahora le vamos a empezar a poner más magia. Y lo vamos a llevar tapado a un horno bajito, bajito, unos 160, 150, tranquilito, más o menos dos horas, dos horas y media. ¡Apa! Esta es una bondiola de un kilo y medio. ¿Qué lleva ese tiempo? ¿Para qué? ¿Para qué digo tanto tiempo? Porque usted me va a decir, ¿usted tanto la tiene que cocinar? ¿Por qué tanto tiempo? ¿Tanto la tiene que cocinar? ¿En el audio? No, ¿por qué? Porque yo lo que quiero es que después usted agarre así el tenedor y se salga, se desmenuce. Entonces, con ese desmenuzado, usted puede hacer su sándwich, usted va a poder comer en el plato con arriba pepinos, la puede acompañar con un puré de batata. Ah, mirá qué rico. ¿No? Higos y batata. Me gustan los higos. ¿Sabes qué me gustan mucho los higos? Y ahora estuvo la temporada de higos. Sí. Y compré. Son un poco caros, pero tengo que ver bien. Bueno, un higo de vez en cuando. Antes cuando yo era chico los comía del árbol de higos. Del higuera. Claro. Caliente. Pero no hay más higos. Y ahora ya no hay, ¿vieron? No, no hay más higuera. Bueno, ¿qué seguimos con la magia? Dale. Acá. ¿Ven que ya? Mire, 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 mire. Oh, mire eso. Está buenísimo. Esto se ha sellado. Esto se ha sellado, ¿eh? También le podemos dar este helado, un poquito. Y acá va a venir, vamos a dar otro poquito de este helado. Se va sellando dentro de todo rápido. Y vamos ahí formando una constrita, que es lo que me gusta. Y le vamos a poner ahora. Sí. Una buena cantidad de cebolla. Y una buena cantidad de ajo. Que le va a dar todo el sabor. La dar con la mano, porque a mí me gusta ponerla. Sí, vos siempre dijiste que te gusta usar las manos para cocinar. Las manos desnudas. Las manos desnudas. Sí, a mí me gusta eso. Ahí está. La acomodamos así. Le ponemos un poquito más de aceite de oliva. O aceite neutro, el que quiera, el que no le guste la oliva. Puedo poner lo que quiera. Le ponemos otro poco de sal, para que esto sude. Pisa la verdad. La cebolla y la ajo. ¿El ajo suda también? Sí, también. Y larga mucho sabor a esta preparación. El ajo, si queremos, le sacamos el tallo verde o no. Vos lo pusiste con tallo verde. Yo lo pongo entero. Los aplasto y le saco la cáncer, la piel. Y lo pongo directamente. A mí me gustan así. Sí, esto va a ayudar a levantar todo ese fondo. Lo que tenemos de la carne. Y se va a ir embebiendo todo. Y ahora, esto ya está más o menos listo. Le vamos a poner la cerveza. Otra magia. Otra magia. Que esto le va a dar todo un sabor. Puede ser rubia, puede ser negra, hipa. Sí, un artesanal. Artesanal, que va a la vuelta de su casa y se compra un botellón. Ahí está. No encima de la carne, sino a la cebolla. No, la puse por alrededor. Que después esto igual lo vamos a ir moviendo. Lo sacamos, le vamos a dar un bañito y lo volvemos a poner. Y también le tenemos que agregar nuestra salsa. Que es una salsa barbacoa. Y también tiene un poco de ketchup. Creo que no es marca ketchup, ¿no? Le ponemos así a la carne para que esto lo tiramos también por acá. Esto está buenísimo. No me digas que no está bueno. ¿Le ponemos todo? ¿Le ponemos todo? Sí, todo, todo, todo. No, 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 no. Bueno, y esto ahora, ya que está así, lo vamos a tapar. Voy a mover un poquitito para que... ¿Ves? Qué bueno que lo hicimos en la misma asadera que después va a ir el horno porque lo hicimos en nuestro anafe. ¡Qué yelmo! Es el más lindo que hay. La verdad que es buenísimo. Una vez que... Después lo que ponemos la barbacoa con el ketchup, no lo giramos. No, lo dejo así porque ahora yo lo que voy a hacer es esto, mire. Yo lo voy a tapar. Ya tengo mi horno acá. El aromita. Recordemos que después lo que ocurre es el gusto de la cerveza le va a quedar porque el calor va a consumir el alcohol. Claro, claro, exactamente. Eso es lo que hace el calor del fuego. Es lo que nos queda solamente el sabor, pero nos queda... El alcohol fue, se fue, se fue, nos abandonó. Bueno, ahora tenemos un poquito de aluminio acá. Con esto, de este lado, lo vamos a tapar. Así, tranquilito. Y como les dije antes, lo vamos a revisar más o menos dentro de una hora a ver cómo anda. Y lo vamos a tal vez a dar vuelta y a mover un poquito los jugos. No pinchamos la cubierta. No, no, nada, nada. Lo dejamos así. Por eso digo fuego lento, porque de esa manera es cuando esta bondiola se va a ir tiernizando sola. El tiempo es lo que hace que esta carne se vuelva cada vez más mantecosa. Entonces, así como estamos, va a ir al horno. Así va a ir al horno. Repasamos los ingredientes, entonces. Claudio, de la bondiola braseada con cebolla caramelizada. Ahí tenemos una bondiola, 800 gramos de bondiola de cerdo, dos unidades de cebolla, tres dientes de ajo, un porroncito de cerveza o dos. Bueno, el porron ya viene de 500 o de 330. Bueno, 500 centímetros cúbicos de cerveza. También un litro de cerveza, ketchup, caldo de verduras. Bien, así que en un ratito nos vamos a caramelizar las cebollas. Mientras...